El diseño interior es una carrera muy creativa. Los chicos que estudian acá son personas que tienen mucha imaginación, tienen facilidad para el dibujo. Acá tienen cursos que los van a encauzar en eso. Toda la propuesta de diseño, hacer los planos, esquemas de color, estilos, dibujos, en perspectivas, también es todo lo que es el diseño en 3D. Y cuando ellos egresan pueden trabajar en un estudio de arquitectos o crear su propia empresa. Trabajar en forma independiente, que es cuando ya tienen ellos mucha experiencia, digamos en tiendas, en estudios de arquitectos, normalmente nuestro egresado forma su propia empresa. Son muy reconocidos los profesionales que egresan de Sencico. Las empresas prefieren a estos chicos porque están muy bien preparados. Yo invito a todos los chicos que están egresando de los colegios que opten por esta carrera. Es una carrera muy bonita que tiene grandes satisfacciones. Se van a divertir mientras hacen el trabajo. Y sobre todo que tienen bastantes expectativas de conseguir puestos de trabajo. ¡Suscríbete al canal!